Bienvenido, bienvenido amor Ese amor que siempre llega, llega con la primavera Que saluda mi ventana, saludos de nuevo amor Bienvenido, bienvenido 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 amor Me encanta estar acá Me siento espléndidamente bien Y no podía más en mi casa Quería venir porque los quiero mucho Y para mí esto es una familia gigante Y me siento hiper feliz Y ay, qué lindo, te juro que no puedo decir más nada Gracias, gracias, gracias Los quiero por toda mi vida Le daría un beso a cada uno Un apretón fuerte Y mil gracias por todos los regalitos y mimos Y cosas que me dieron Gracias, gracias por todo Y vamos al pan de pasos Vamos con los patines Por el camino Por el camino te van a poner un microfonete Así la gente te va escuchando en casa Ahí está Bien Te la dejo, nosotros venimos Así está, así tranquilo En un ratito Con Maru ya de vuelta Vamos a jugar al plato de la suerte Te digo el número de teléfono Para que juegues al plato de la suerte Es muy fácil 0609 111 0080 Hay 15.500 pesos Decís hola Maru Vas al panel Al plato de la suerte Y te podés ganar unos puntos increíbles Además de Red Megatones Obviamente, ¿qué tenés que decir? Hola Maru Hola Maru Sí, salió alguno No salió ninguno, ¿no? Ay, me encanta Qué lindo ¿Fue tu hermana que tuvo familia? ¿O fuiste vos? Sí, no sé qué pasó Pero bueno, mejor, ¿no? ¿Te puedo dar el teléfono de mi casa Y la llamás a mi mujer Y le hacés unas indicaciones Una charla de cómo hacer Para los cuatro días estar patinando? ¿Querés que te cuente una muy graciosa? Sí Estaba en la zona de preparto Preparándome de todo Y el doctor Mir Mi doctor Mir Eugenio Lalo, maestro Me dice No sabés lo que me pasó otro día Me dice Viene una chica al consultorio Y me dijo Yo no sé quién será el partero De Maru Botana Que la deja hacer de todo Y yo me quería morir No me podía creerlo Le dije ni ahí Que era yo Así que le mando un beso A Mir que mujer Está bien, ni le dijo Ni le dijo Ni le dijo Porque sería un bochorno La pregunta del millón ¿Cómo está Luchi? Ay, Luchi divina Un bombón Bombón de chocolate Tranquila, basta Así que Y está ahí Después la vamos a ver ¿Está en el camarín? Sí, está en el camarín Durmiendo la siesta ¿O cuál le dice? Sí, es re bonita Re bonita Un sol Así que Es un buen consejo ¿Sabés qué? Hay que hacer muchas cosas Para dejarlos cansados Porque duermen todo el día A los nueve meses sale Y hace Y duerme hasta el año y medio Está perfecto Bueno, ahora seguimos ¿No? Teresita ¿Dónde? Si le encuentro de Teresita ¿Está acá, Teri? Vaya A ver, Teri Y ahora ahí estoy Siempre es bueno Tener una embarazada Del equipo Mi amor Estás divina Estoy mal La tosima La emoción Yo digo Si después de embarazada Yo ya quedo así Yo me quiero quedar embarazada Mi amor Mirá, se me está lindo el cordón, ¿no? No, no, no El cordón luminingán Hoy nos pasó algo muy gracioso Se lo podemos contar ¿Nos podemos sentar? Sí, nos podemos sentar Miré como adelgacé en dos segundos Gracias arriba Te vi espléndida estos días Te vi espléndidamente Pero te extrañé, mi amor ¿Te extrañaste? Ay, sí Porque es un dominio Una cosa Estabas como loca Estudié por internet Todo por internet Tengo un regalito Puedo darse la producción Sé que no Escuela de café ¿Qué es el museo del museo? No, no, no Esto es un regalito Mirá la producción, ¿no? Es un rush El primer rush de Lucía Para que empiece A tomarse sus cosas en serio Ser mujer es muy difícil Yo te cuento algo El padre está muy preocupado Ya le hice una charla De ojo con los novios Que lleva a casa Así que si le llegamos El primer rush Se va a poner todo podrito Oh, mirá Ah, impresionante ¿Está vacío o no? De verdad No, ¿está usado? No, lo uso yo Porque es de Teresita Mi amor Es un poco oscuro Pero por él le va a quedar lindo Bueno, pero es bueno A la noche es oscuro Está cipí El otro día estuve hablando Con tu amigo Yago, ¿eh? Bueno, está bien Quede caliente, ¿verdad? Sí, bueno Bueno, las cosas Se le tiró encima No quedó caliente Se le tiró encima Se le gustaba como Lo que no podía creer No, pero Hablamos otra cosa Porque hoy es tu día Y el día de Lucía Está impresionante Te cuento que para el programa Tengo cosas pum para arriba Impresionante Y una novedad Lo puedo hacer ahora Primero, producción Mirá En todas las calles Salió este póster ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A Silvio Realmente un aplauso Para Silvio El único hombre En el mundo No existen más hombres Que hagan Esto es amor, chicos Eso es amor Esto está en todas las calles Y adelgazó ella misma Por la misma dieta Eso es lo importante Yo quiero decir A todos los hombres Que quieren hacer eso conmigo Yo no tengo ningún problema Tengo una foto mía De Mar del Plata Al lado del Lobo Me la ponen en libertador Alguien que me haga esto Esto es un dios Silvio es un dios Porque hacer esto Por una Esto es una mujer ¿Esto de verdad Está pasando? Sí, es por una mujer ¿Es verdad que está pasando esto? Sí, mi amor En todas las calles Yo estuve encerrada en el sanatorio ¿Es verdad que está pasando? Totalmente La doctora Bueno Doctora La señora Giselle Y esto lo hizo Silvio Bueno Impresional Estos son hombres Todo el mundo Aprendan Tomen otra La última vez que salí en la calle Fue por la buscada Yo nada más Bueno Mi amor Te doy novedades Es el próximo bloque Tengo el rinconcito De Teresita Y me vas a contar un chiste enigmático Eso ya no te entendí La clima Bueno Para irnos puedo Un chiste enigmático A ver si después de Lucía Aparecen algunas neuronas En contacto Un señor Llama a otro Y le dice Está armando Y el otro le contesta Todavía estoy por las instrucciones Lo dejamos Me voy Yo también puedo ir rodando Lo está armando Todavía Ya pero no No, no, no Pero ella no me lo cuenta bien Porque ella dice Está armando No dice lo está armando Me saca palabras Así no va Me voy a ir a armar Es fácil Está armando No, está por las instrucciones No, porque Sí, pero saca los artículos Ahí para Ahí para Que fue Pica de Pica estás emocionado Y el enfermero ahora ¿Quién atiende? El enfermero se atiende solo ahora Ya nació la baby Ya nació la baby Bueno Estás bien La baby está bien Esplendidamente bien Tengo una pregunta Que podés decir No, no tuve ¿Tuviste tiempo de choquear Un poquito lo que pasó acá adentro? Sí, tuve ¿Tuviste tiempo? Tuve tiempo Y el juez también vi toda la salida de Pablo Sí, sí, sí Miré todo La salida de Silvina el sábado Sí, me encantó la salida de Silvina Ahora tengo una novedad para darte Tengo una novedad para darte Sí, la sé Martes a las 23 Mañana en el debate Uno de los chicos que dejó la casa por decisión del público Vuelve a entrar También por decisión del público ¿Y quién entra? Viene parejo No, 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 no viene parejo No, no podemos decir nada No viene tan parejo Pero igual todavía se puede revertir La gente sigue llamando Hay un montón de llamados que todavía tienen que entrar Hay 10 mil pesos para sortear entre todos los llamados mañana martes ¿Qué es el martes? Así que hay que esperar martes a las 23 No podemos decir nada Mañana te voy a poder dar una primicia O adelantarte algo Mirame algo No seas así Mañana acabo de cegar Tratame bien No me cuido de la historia Algo Los primeros que salieron de la casa Tienen menos chances Ah, una pregunta te quería decir ¿Cómo es esto? Bueno, ya sé porque el público se encariñó Realmente más con los que querían Se postularon los que querían entrar Por máximo no estaba No, en realidad por reglamento Todos Los que salieron por decisión del público por teléfono Tendrían que estar dispuestos a volver a entrar Máximo planteó que él no quería Y se lo respetó Dijo, bueno, está bien Bárbaro Hay 5 nomás para entrar Son en el orden que salieron Silvina, Yasmín, Carolina Lucho Perdón, Magalí Sí, yo te imaginé por ejemplo Que Magalí quisiera volver a entrar No me pensé Yo creo que sí Es más, ella lo dijo Le gustaría disfrutar de todo lo que no disfrutó Estando adentro Relajarse un poco más Divertirse Viste que adentro terminó como muy así Muy con los tapones de punta con la negra Muy enroscada con el tema de Gustavo Ah, impresionante Pero bien Bueno, ¿querés que Spie puso un poquito la casa en vivo? Dale, Spie A ver qué hacen los chicos que no tienen idea Que el martes entra un suplente al que ya conoce Ya te la voy a contar la fuerza Es muy larguísima O es muy simple que no se puede decir No, es muy larguísima No, no, yo no tengo nada que no pueda decir ¿Sabés que no te creo? Qué tonta que sos Hay cosas que sé que no las podés decir ¿Hay cosas qué? Que sé que no las podés decir ¿Por qué? ¿Por qué motivo no las podés decir? No sé Che, ¿por qué queda con pelos esto, loco? Negro, haces gimnasia Sí, con la cola tuya Che, ¿por qué queda con pelos, negra? ¿Qué cosa? No Ay, boludo, siempre queda así de pelusa Porque no sé dónde te revolcaste No es por mí Pará que yo tampoco Soy una laboral profesional Yo lo hago con onda Convingamos que Che, estas remeras Como te están secando Se toca una manga con otra ¿Qué? Se toca una manga Con la cosa blanca Sí, fuiste Fui ¿Y cómo va? Y agarró te tendas Adentro hay un montón de tendas ¿Por qué no los traes? Y ponés toda la ropa negra Con esa remera Y con la azul Y la otra ropa la colgás En la puerta, al lado de la puerta Ah, está ahí, qué boludo Pasé por el lado El portal El portal Bueno, a pesar de lo que todos creían Alejandra está bien El otro día habló con Pablito Le hizo muy bien hablar con Pablo Está bien, ¿no? Pablo está enamorado Pablo está full Está, se lo ve enganchado Se lo ve contento Se lo ve bien Se lo ve bien Muy charachero Viento en popa La relación viento en popa Están en su mejor momento Uy, ¿quién es ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bueno, bien contento Felicitaciones Qué linda ¿Qué estás, nena? Gracias, Fernando Bueno, aquí estamos Con las familias reunidas Siempre acá En Olivos Viendo tu programa Y viendo el gran hermano Que tiene en vilo Todos los días ¿Qué tal, Jacobo? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es más lindo Con más pelo Claro Es el ginseng Bueno, ayer que ayer Viste mamá Me alegro mucho Ayer no Hace cinco días, Fernando Ah, bueno Escuchame Y ya tenés el nombre Para las criaturas Porque acá hemos pensado Muchos nombres alternativos ¿Cuál, cuál, Fernando? Bueno, uno Puede ser Por eso es la alegría De la casa De la gente Puede ser Esa boquita divina Con todos esos dientes Entonces Qué mejor Que ponerle Inés A tu hijita Que es la alegría Y ¿Otra opción? ¿Hay otra opción, Fernando? Bueno, sí Dominga Un hombre bien Juvenil ¿Cuál? Dominga 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 Si no Doña Olga Doña Olga Doña Olga Que puede funcionar muy bien ¿Por qué Doña Olga? Bueno, sí Me imagino que está peladita Y aparte por el swing Le hago una pregunta Doña Olga Acá todo como un solo nombre Doña Olga Con el dipto Doña Olga Y si no Bueno, la otra opción Así Como que el programa Es así dinámico Shakira Shakira Botana No, no Botana No, por eso Es el drama ¿Sabe qué? Fernando Es sola la apellida Es muy triste la apellida Doña Olga Se quedará sola toda la vida Le vas a poner solamente Shakira 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 le parece Shakira sola Shakira sola Escuchame Si no es a dúo Con Ricky Martin Y bueno Acá todos los ministros Estamos todos también reunidos Estamos esperando Que nos den la buena nueva ¿Para cuándo? La parejita ¿Eh? ¿Para cuándo? Ya tenés un parón Tengo Calcule que más o menos En dos añitos viene Ah Vas a tener Vas a tener el segundo En dos o tres añitos El tercero ¿Por qué? ¿Hay otro? Ah ¡Mellizo! Ah Que sí ¡Mellizo! Está bien Fernando Siga tomando mate Acá me está No se olvide No se olvide Yo me voy a Banco Río Tere Ay Qué lindo los globetes Me encanté Qué suerte Que no tengo nadie Que me diga Quédate quieta No te muevas Mirás Qué suerte No lo puedo creer Pero acá estoy con Banco Río Río Seguros Del Banco Río Sí Vos sabés Que tengo una pareja de amigos Que se compraron una casa Todo pipí cucú Todo re lindo Y que en ese trance Que se estaban por mudar Trataron de robarles Y les forzaron La puerta de entrada Y dos ventanas Pero por suerte Ya tenía Río Seguros Del Banco Río Y el problema Y el problema Se solucionó Así que no lo dudes Ni un minuto Contratá ya Río Seguros Del Banco Río ¿Cherar? Sí Es lo mejor Que podés hacer Contratá ya Río Seguros De Banco Río Sí Ponete las piletas Si vos vivís en Capital Para contratarlo Aparte hay un montón de opciones Por solo 10 pesos por mes Podés tener Río Seguros Banco Río Si vos vivís en Capital Tenés que llamar Al 4341-3080 Ahora si vivís en el interior del país 0800-666-1001 Muy bien Y ahora si Lloren chicos Lloren Lloren chicos Lloren Se la rampeó La vete Chicos Ah ¿No es el Manu Show? Ay el juego de Manu Clips Yo sé qué le pasa Lloren chicos Lloren igual Porque no hay Manu Bueno disculpen Es así Es el día de hoy Vamos a jugar a Manu Clips Aló Aló ¿Quién está ahí? Hola 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 ¿Quién habla? Sí Habla Mónica Mónica ¿Qué es el Móni? Bien ¿De dónde sos? De José sepas De José sepas Mi amor ¿Qué almorzaste? ¿Cómo? ¿Qué almorzaste hoy? Asado Ay mira qué bueno Qué rico ¿Empezaste el Mónico con un asadito así en el jardín? ¿Parrillita? No, no Parrillita no adentro Ah adentro ¿Asado al horno? No asado a la parrilla pero adentro Ah la parrilla pero adentro Está bien Muy bien Móni Bueno vamos a jugar a Manu Clips ¿Sí? Bueno Ahora te vamos a pasar un montón de temas musicales ¿Eh? Son cuatro Vos tenés que escucharlos bien Y más o menos ver el cual ya sabés vos que es Y después pasa rápido la secuencia de números Uno, dos, tres, cuatro Y cuando vos decís ya Paran el número que vos querés Y ahí nos decís el tema Y el cantante ¿Sí? Uh bueno Dale ponete las piletas que es re fácil ¿Vamos? Bueno Vale Esta música nos indica que ya comenzamos a jugar a los Maru Clips En mayo de 1998 decidió separarse de uno de los grupos más exitosos del momento Pero ahora a los 28 años como solista está consagrada como una de las artistas más exitosas de Gran Bretaña Es un dúo, son hermanos David de 23 y José de 20 Naturales de Barcelona, autores de todas sus canciones Y los que lo han escuchado coinciden en que son talento en estado puro Nació en Buenos Aires en 1977 Su pasión por la música comenzó cuando tenía 6 años A los 16 se unió a una banda para tocar en pubs y discotecas Hoy es un exitosísimo cantante latino Nació un 13 de febrero de 1974 Es uno de los vocalistas más populares en Inglaterra Si bien no es demasiado innovador combinar letras inmejorables con melodías que inmediatamente suenan familiares Muy bien, ahora sí Bombón Ahora van a empezar a pasar la secuencia Dale, déjese ya Dale, dale ¿Era ese? Sí Bien, a ver, contame Manolo Ortega Mamita Muy bien, ¿qué se ganó Mónica? Se acaba de ganar una cámara de fotos y un mini componente Espectacular, Moni, impresionante, te mando un beso enorme Bueno Vamos al corte y ya volvemos Nueve meses Nueve meses hubo que esperar para que Lucía pudiera llegar Pequeño ser, por fin llegaste, adorable ser Mami, papi está muy feliz, es tu hermanito Tochi, mira lo que dice Pequeño ser, por fin llegaste, adorable ser Ya sabes, ponerte las piletas, mami, corre en cinta, dos horas completas Pequeño ser, por fin llegaste, adorable ser Todos somos tus hijos, maruzos, maruz, maruz, a mi sanos y tienes mellizos Pequeño ser, por fin llegaste, adorable ser Te quiero cerca mío, cerca mío, cerca mío Mírala, mírala, ¿qué hace? No, 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 no ¿Quién está cortando los callos? A ver, que eso es una desubicada, no estamos programas de televisión, tonta No, yo no estoy en el aire, mi amor, ¿no tienen que seguir por allá? Yo no, ¿qué hace? No, no me impresiona No, no es impresionante, vos podés seguir para... Me está bajando las piernas, ¿qué querés que haga? Yo no lo puedo, ¿cómo va a poner la nena? ¿La nena? ¿Para cuándo la vamos a mostrar a la nena? Un ratito, esta música me pone loco en un ratito ¿A dónde va usted? Escucha la música, en el final veo el televisor, ¿viste? Cada vez peor con la croquiñolesa, ¿se va a hacer un entrecejí o algo? Hoy viene el chico de Cedal, me va a retocar un poquito Ah, qué suerte, César le va a hacer La semana de la belleza Igual lo va a atender, va a ser una excepción, lo va a atender Porque aparte con la lluvia se le han hecho como unos bucles Es porque ayer fui a ver a Boca contra el Huracán y tal, lo hinchaba, me cumbían, me tiraban ¿Qué hacía el día viernes con un llorcito? Un llorcito blanco para jugar al tenis, parecía, tuvieron pañales Parecía que salió pañales Una cosa que quedó trunca Era de boro boro, hace muchos tiempos Lo habíamos escrito para boro boro, no salió La quisimos reflotar y no Y no, no pasa nada Casi lo metimos en Buenapata y Leo dijo no Te lo presentamos también el chatinil, capaz que también se pone en marcha Vamos a ver qué pasa, está vendido igual Bueno, vamos a ponernos no serios, pero medianamente serios para hablar de gran hermano ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo? Sí, estaba viendo cómo colaboraba el muchacho, ¿eh? Sí, 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 Gustavo está más colaborador, está más hacendoso Aparte tocó un buen clima, no te olvides que hace días que no para de llover adentro de la casa Estás aprovechando para que la ropa se ore, diría su mamá Vamos a ver qué están haciendo los chicos en vivo en la casa Esto lo descarga con un cepillito Las pelusas Las pelusas No sale, muchas tiene Mirá Ya fue No, no fue Sí, más boluda, adentro de la que hay ¿Qué hay? ¿La ropa? Sí, boludo, no sé para qué te dejás que te acumule tanto ¿Qué? Deja, nena, tampoco es tanto Pero tiene pelusas, peluda Ya lo jodí Depende de las telas En algunas salen Esto también es de mi hermano Como no deja un trala de boca Medio esta Toma esto, volvámoslo en algún lado, por qué lado Esto no creo que le te voy a poner cloro Bueno, ¿qué falta? Esta azul Y todo eso Ah, no, y esta blanca también Bueno, entonces espera Deja, Daniel, deja que yo lo lavo ¿Por qué, boludo? ¿Está mal? No, boluda, pero es un montón Pero está todo bien, boludo Cuando tengo más ganas no lavo más No me conocés todavía Ahí se ha colgado En algún lado Que no se destiña Bueno, aprovechando el buen clima Hoy les van a entrar la prueba semanal Olimpiadas de gran hermano Ah, sí Tienen que hacer salto de largo Salto con vallas Tienen que hacer varias cositas Muy, pero muy entretenidas Hay que ver qué porcentaje decidieron apostar Yo no estaba en comunicación Con la producción allá en Martínez Así que todavía no me pasaron el porcentaje Red deportistas Red deportistas Gustavo es muy deportista Jimena es muy deportista Bueno, Alejandra ni hablaras De gimnasia todas las semanas Hay que ver el paisa Y hay que ver Roberto Cómo se desingenian con el tema de olimpiadas Hablando del paisa Ya van dos semanas Que está dentro de la casa Ya superó La nominación de los suplentes ¿Viste cuando eligieron Entre él y Maximiliano? Sí O sea, ya tiene la aprobación De sus compañeros Y a partir de este sábado Tuvo la aprobación del público Que decidió que saliera Silvina Y él quedara Eso hizo que se soltara un poquito más Ah, sí Que empezara a soltar un poquito más la lengua Que hablar un poquito más con los chicos Y un adelanto De lo que vamos a ver hoy a las 20 de 30 Tiene un poquito que ver con eso Empezó él a decirle a los chicos Qué opinas de cada uno Que algunas cosas fueron muy piolas Y algunas fueron un palito El paisa El paisa empezó a soltar la lengua ¿Querés ver un adelanto? Dale Vamos a ver un cachito De lo que se va a ver hoy a las 20 de 30 Por el taquito ¿Qué? El paisa ¿Cómo lo sacó? Claro Porque eso es Ah, lo nominaste Eso es traición O no sé qué es O sea No sé cómo se llama Pero ¿Te quiso escupir el asado? ¿O no? ¿Y qué es eso? Ay, no seas tan inocente Gordo Un día No sé cuándo fue Pablo estaba ahí dando ropa auxiliar Dando ropa al lavadero Y agarró Silvina Fue y le dijo Te amo Estoy enamorada de vos Y se fue No te crees Yo no conté Yo miré Pablo se lo contó ¿Cuándo va? Pará Yo me quedé así No, no, no No te creo No te creo Pablo se lo contó Sí, pará Pará Mira cómo fue No sé Estás muy pendiente De las camaritas Por ahí ¿Por qué te digo esto? O muy pendiente De la afuera Creo que A eso atina Las camaritas Yo no sé Si Jiménez Hubiera estado sola Por ahí Si no Si hubiéramos charlado tanto Calculo que sí Pero Es como que Viste Yo Cuando hay alguien Que no sé Que por ahí habla mucho Habla mucho Así Yo por ahí me quedo Escucho Por ahí analizo más las cosas Y Y como que vos O sea Me gusta O sea Así tu forma de ser Pero no No comparto ciertas cosas Por ahí Ir tan al choque ¿Y de vos negro esto? ¿Qué querés? No comparto tampoco Ciertas cosas Como Comparto un montón Pero Por ahí Estar Cargar con mochilas De culpa O de cosas así O sea Yo por ahí Las cosas las hago más simple Si querés que vuelva A la casa Silvina Llama al 0609 111 22 20 Si querés que sea Magalí 0609 111 22 21 Si votás a Yasmín 0609 111 22 22 Si querés que vuelva Carolina 0609 111 22 23 Y si querés que regrese Luis 0609 111 22 24 Participás Por 10 mil pesos Viste justamente eso que te decía El país empezó a hablar así Con su tonito Y le dijo a Gustavo Está muy pendiente de la cámara La cara de Gustavo No le gustó ni medio Después le dijo a Roberto Te hacés cargo de muchas cosas Que no te corresponde Le dijo a Jimena Vas mucho al frente Así que empiezan ahí Los pequeños roces Propios de la convivencia Se jugó demasiado Lleva más de 10 días Dentro de la casa Así que Se largó Vamos a ver que pasa A la 20 Ahí arranqué Ahí está Ahora sí El juego de parejas Desparejas Aquí ¿Quién va a jugar conmigo Today? Aló aló Hola 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 ¿Quién habla? Blanca ¿Blanca? Sí ¿Cómo estás Blanca? Bien ¿Y vos? Bien ¿La estás pasando lindo? Sí, re lindo Una alegría verte de vuelta Gracias Blanca Felicitaciones por la bebé Una hermosura Viste lo que es un bombonazo Ay sí Es divina Se me cae la baba Bueno Blanquita Sí Te voy a decir algo ¿Comiste algo rico hoy? Milanesas de pollo con puré Qué rico Milanesas de pollo Riquísima Me encantó Bueno Bombonazo Sí Estamos acá en el Parejas de Parejas Bueno Esto es así Vos podés cambiar Todas las caras de arriba Alguna Todas Ninguna Jugate como vos quieras Bueno Ahora si vos tenés Cuatro o cinco aciertos ¿Sabés lo que te ganás? Un televisor color Si tenés tres aciertos Una videocalletera Si tenés dos aciertos Un microondas Y si tenés un acierto Un radiograbador Bueno Vamos Vamos Suerte Dale Bueno, gracias El cinco por el dos El cinco a Susi La cambiamos por Fernando de la Rúa Ahí está ¿Qué más? El cuatro por el uno El cuatro es Araceli Por Shakira A la pipeto A Ahí está Vamos Enganche Esa Me gusta esto Coso que caen así Chum Una, dos y Echa ¿Listo? Listo Listo Calisto Pollo listo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Venga! Ahora el corcho Bueno, no importa La verdad Me quedé sin palabras No puedo decir absolutamente ¡Epa! Bueno Son amigas Tienen amistad Feeling ¡Muy bien! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bueno! Y bueno Bueno, no importa ¿Qué pasó? No, por supuesto Está bien, está bien No sé qué decirte Pero era así No sabíamos nada Y sí ¡Uuuh! ¡Oh! Tienen ocho puntos Negocios Dice la directora Ahí andan en el tramoyo Ah, puede ser Y bueno Padre e hijo Bueno Está bien Está bien Bueno, mi amor Tenés dos aciertos ¿No? Así es Un microondas de red Megatones ¡Campión! Muy bien Gracias, Maru Bueno, Momón Te mando un beso Enorme Un beso para vos Felicitaciones para todos El programa está buenísimo Lo vemos todos los días Sí, ¿viste qué lindos Que son todos los programas? Un besito a Tunchi Sí, gracias Pero no se ponga celoso Pobrecita Sí, me tome chi Bueno, Blanquita Te mando un beso Y me voy a cocinar Bueno, un beso grande Cambaceles de Villa Lugano Barrio Piedra Buena Alumnos de cuarto grado Vení vos Me voy a poner Los cantales Ahí está Y bueno Acá estamos Acá estamos Al fin En la cuchina Pero que hay que cocinar Los chicos, eh La verdad que de vos Ahí vino Mirá, Manu ya salgo Ahí está No te iba a decir nada Dijiste que cocinaste muy bien No puedo creer no tener la panza Mirá, me hago dos vueltas Y tres vueltas Qué bueno Ahí está Al calma La sandía que se salió ¿Vos saben cómo salió la sandía? Se me va a pasar Pum Después me quedó la naranja Pero no era sandía fuerte Bueno, baby good Acá tenemos unas cebollas Rellenas impecables Te cuento cómo son Lo que hacemos es lo siguiente Es muy fácil Es comidita rápida Rica Día, lunes, a la noche Viene bárbaro, eh Rogamos la cebollita En aceite Largamos carne de cerdo Acá carne de cerdo picada Fíjate vos bien Carne de cerdo Mirá, los sueños Hoy no los cuento Porque fueron tantos Sonía tantas cosas Una acumulación Una acumulación Impresionante Es una cosa Sonía de todo Por todos lados Sonía Ponemos la carne picada Acá vamos rehogando Y le vamos a poner Un poquito de cibulete Ahí está Esto se va rehogando Acá Por aquí Se va rehogando todo Y le voy poniendo Sol y pimienta No saben cómo los extrañaba La verdad Impresionante cómo los extrañaba Es raro que haya venido No me digas así Qué bruto No estaba No estaba No estaba No estaba Se me lo contó Al de pelearme Yo no me podía contener La verdad que estaba Estaba en la cama Les juro Porque no, no, no Tenía que venir ya Ahí está Aparte ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? No, tuve un reconto Mirá Soñé Un reconto de sueños Una cosa Impresionante Era una seguidilla ¿Reconto o reconto? Aparte Ahora aparte Ahora va a ser Tepas nomás para los sueños Esto va a ser pesadilla Esto va a ser pesadilla Aparte me corrige Me pelea Es peor que tenerlo A ver ni al lado Todo el día Yo no sé qué mejor Mirá ¿Vos sabés que ahora me pasa? ¿Cuál es el diccionario Amaru? Castellano Mirá, mi diccionario Hasta el señor Fernando Lo está utilizando El amedrentamiento Todo así que Ha pasado a ser Una cosa de lujo Es lo único que te digo Te puedo decir también Que este No, ¿sabés que me pasa? Sueño Sueño que llora Lucía ¿Qué se reventó ahí? Sueño que llora Porque pierdo la noción De cuándo le di ¿Y de la noche cómo está? Se porta bien la lucha Yo de repente cabeceo De cabeceo de acá Pero ella se porta bien La puta, ¿verdad? Está bomba Está bien cuidada Se porta bomba Salió la madre Santa como la madre Hoy una chica acá arriba Me dijo algo muy sabio Me dice Vos sos hiperquinética Pero sos una chica tranquila ¿Qué dice? Yo soy buena ¿Cómo sabio eso? Claro, muy sabio Yo estaba haciendo presión Con la cebolla Pero no, no, no Es que se ve un minuto por día ¿No? ¿Quién lo mandó este? El enemigo Lo mandó el infiel ¿Quién lo mandó? Milady ¿Quién me abandonaste? Por favor, Milady Me lo dejaste Pero me va a reír todo el tiempo Bueno, esto te va a quedar Un olorcito de cebolla Súper amedrentador Una cosa riquitísima Pero es buena la cebolla también ¿Eh? Y vos sabés que esto Le va sacando Todo lo que vos querés Yo le dejaría un poquito Porque la cebolla es riquitísima La podés ir ahuecando acá Con el de los melones No, las papas no va a ser Las papas no haces Y luego las blanqueás Un toque, ¿no? Para que no queden muy duras ¿Viste? O las ponés en el horno Cosas que se vayan cocinando Entonces, después que le sacamos Todo esto Que esta cebollita Ojo al piojo, ¿eh? Que no hay que tirar nada Esta misma cebolla Es la que picamos Y doramos Para el rellenete ¿Sí? Ahí está, mirá Saqué bastante No lloré, ¿eh? Con la cebolla hoy ¿Qué tal la? No lloré Ahí está Bueno La huecamos bien Y la blanqueamos en agua Entonces Una vez que esto está bien Sarteneadito Piripipi, piripipi, piripipi Lo ponemos por aquí Y le ponemos queso cheddar Ahí está Que si todo es una comidita linda Libanita, ¿eh? Para un día lunes Así, muy rica Yo comí muy bien en el sanatorio, ¿eh? Vos me dijeron de comerte bien Impresionante ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Todo comidita sana De así, pollito Zapallo 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 Zapallo, sí Zapallo Zapallo, mi nena Está comiendo leche Zapallo ¿Sabes? Se la voy a mostrar La voy a analizar La voy a analizar Si voy a analizar mi leche Porque me intriga Porque es tan naranja Me intriga Me intriga Me intriga total Es como un juguito Así concentrado Bueno, ponemos acá ¿Eh? Todo el relleno Fijate Pero no salió tan amarilla Como el tonchi, ¿eh? Quedó mejor Esta fue mejor Ahí está Ponemos bien acá La cebolleta Bien relleneta Bien que explote De relleno Así generosamente Entonces lo último Que queda Es darle una gratinada En el horno Esto te puedo decir Se sirve con una ensaladita Con algo verde Y queda espectacular Bien gratinadito Y también Podés hacer la alternancia De colocarle Por ejemplo Cerdo y panceta O ¿Ves como estoy con las cámaras? ¡Epa! Cerdo y panceta O cerdo y salchicha De cerdo Lo que más te guste A vos le colocas Esta la voy a poner Ya a gratinar Y mientras Sherry Que sigue en penitencia Le abro a Sherry Ahí Lo dejaron ahí Metido No, me quedé acá Cerca tuyo ¿Cómo está el clima? ¿Y nubes hoy? No, acá está Semi nublado Mucha humedad Eso sí Bueno, very good No, te Me equivoqué Sherry Vamos a la salsa Primero Mirá que linda Que me quedó esa Divina Bien de entrada Con una saladita verde Impresionante Para la salsa Para la salsa Te cuento Ponemos unas sellalotas Acá a rehogar también Bien cortaditas Bien ricas Y le vamos a agregar un poquito Oh, me encanta esto Oh, un poquito de tomillo De romero De lo que guste guste Orégano Eh, le da un sabor impresionante Cocinaste bien el domingo Eh, Manu Muy bien Un menú, un nórdico bueno Sí, me encantó Siempre cocina bien ¿Quién lo mandó? Un amigo Bueno, vaya al restaurante Del señor Claro Andá a invertir un poco Claro Invertí Muy bien, Mariel Muy bien A lo de invertir no entraba ¿Por qué? Por la cara que puso Es que voy cuando quiera Claro, sí, pero Claro La tarola La tarola Siempre esta gente Qué cosa Ah, un placer que venga Un placer Ahora ponemos Rayadura de Limón Tú, la directora Me voy a visitar Estuvo la directora comiendo Ah, le hiciste un plato así Rayadura de Limón Jugo de Limón Y un poquito de crema Esta es la salsa De las cebolletas Entonces, mientras las cebollas Se van, pierde por abajo Parece de chasco Te extrañó Sí, me extrañó Te digo que el otro día Tuve miedito, eh El día que la sacó Lucía Tuve miedito de sacar otra cosa Se la está tragando Se la está comiendo Yo le dije Me dijeron No, queda lindo No, se la está comiendo No, queda lindo Yo con la vida De la misma boca Queda very sweet Te extrañé en el parto El enfermero Lo extrañé La verdad que lo esperaba Les juro que en el momento De estar en el parto Pensaba en cada uno de ustedes Que decía Por este Pin Por el otro Pin Y ahí ¿Qué es el pin? Un pujo Ese empujo, claro El pujo Y ahí salió ¿Cuál salió? ¿Cuál fue más fuerte? Salió en el cuarto Cuando pensé todos juntos Todo juntos Todas las cabezas Ahí pum Con todo Salió como una bala Ahora sí, Jenny La receta por favor Muy bien Para estas cebollas rellenas Con cerdo Vamos a necesitar 6 cebollas medianas 70 gramos de manteca Sal y pimienta Para el relleno 500 gramos de carne picada De cerdo Centros de 6 cebollas Media taza de cibulet Una taza de queso cheddar Sal y pimienta Para la salsa Una cucharada De aceite de oliva Un eshalot picado La ralladura De un limón Un cuarto de taza De crema de leche Una cucharada De jugo de limón Ramitas de tomillo Y 60 gramos De manteca ¿Qué pasó? Sacamos la casa Qué lindo esto A comer Ay basta No, no Quedá tranquila Vení Quedáte acá Yo lo hago de nuevo Por favor Vos viniste a trabajar ¿Y con quién viniste? Con Luchi Está bien Pero hay otro ser Un ser muy sensible Que el tema de la La venida de Luchi Lo ha puesto como No es que se sintió Desplazado Se sintió así como ¿Y yo cuál? ¿Viste? Le sacaron la 10 La cinta de capitán Ahora nos pateamos A los penales Entonces Es una personita Sensible Amena No, no Pero vos quedate acá Y yo lo traigo ¿Dale? ¿Está acá? Pero vos quedate acá Es un divino Está con los palitos No, no Ahora Ahora va a ser Quiero que no llores ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Bueno, ahora te lo voy a buscar Quedate ahí Upa, dale, upa Mamá 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 Dígame Mamá Mala la nena Mala Lucía No, Luchi No, no Lucía no se dice eso Lucía no se dice eso Lucía Es buena Lucía No comí No comí Luchi es buena Tonchi Te quieres tuya Luchi La puedes cuidar La puedes llevar a donde quieras Tienes que hacerle mimito despacito No comí No, no No, no No, no No, no No, no Me parece que se hizo Fíjate Tiene los pañales medio grandes Hiciste cajita, Tonchi, el que del baño Ah, fue él Hay una tatora Hay una tatora La gente tiene que rellenar algún talón en algún barrio privado Escuchame Tonchi Si te portas bien Pará, vamos a hacer la cosa Si te portas bien Le va a cambiar los pañales Acá Si te portas bien Te vamos a llevar al palier Y te vamos a dejar una hora en el palier Y a ver los aviones ¿Sabes que Luchi te trajo muchos aviones? Si Si Te portas muy bien Te perdemos en un remis Y te das vuelta por toda la capital Sentar asiento de atrás Así Que cariño parecida, papá Que todo está tanto Mira los bucles Si Si Bueno ¡Vamos! Bueno, bueno Entró una crisis Me chica mala Me chica mala Me chica mala Si Vamos a venir Vamos a dar agua a pasta y agua a pesto Si Me veo con la abuela chuchana La abuela chuchana Me veo con la abuela chuchana Vamos con la abuela chuchana Vamos con la abuela chuchana Vamos con la abuela chuchana Chuchana Está un poco peludo Si Pero me lo llevo malo Mira, yo lo veía grande A ver Yo lo veía grande a Tonchi Ahora con Luchi La verdad es Enorme Está jugando con este chupete No, el chupete ya no El chupete No, vamos El chupete es de Luchi Ya lo hacen la serie así Sí Este es de Luchi Me voy Ya terminamos el número Gracias Que camine Mejor que camine Vení Tonchi Dame la mano Me voy con el taxi Muchachos Gracias por todo Muy lindo Muy lindo la nena Me tenés que firmar la flanilla del bolo Tengo factura ¿Es la misma? Me voy a tomar Ay bueno Acá están las cebolletas Mirá las cebolletas Se han quedado divinas Le vamos a dar un alto Mirá que rica la cebolleta Se están impresionando No, yo no puedo creer Mirá esta chiquitita Ahí está para Luchi Qué linda Bueno, esto es impresionante Lo servimos en un platete O en una fuente Con la salsita correspondiente Ahí está Me quedó un marcete Tenemos para todos los tamaños Ahí está A ver así Mientras le tiro la salsita Hicimos un hueco Nos vemos en el corte Y ya volvemos ¿Vos sabés que hoy Te podés ganar 15.500 pesos Descubriendo las dos caras de Maru Que faltan? Entonces Llámanos ya al 0609-111-0080 Pero cuando me miras con esos ojos Pero cuando te paras cerca de mí Mi pobre corazón se pone loco Y ya no puede seguir Te quiero formar la ropa Te quiero formar la ropa Sin dejarte respirar Te quiero comer la boca Yo te quiero comer la boca, 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 sin dejarte respirar. Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca. Hoy, desafío de famosos. Puede pasar cualquier cosa, les aviso, prendan los televisores o no sé. Vino el otro, está todo ok. Bueno, ya está, es un día así, es un día a la aventura. Que venga, desafío de famosos con Anita Martínez. Como no pudo venir la conejita de Playboy, yo dije, le voy perra. Yo me sentía que estaba mal, pero no me consolé. No, yo dije, le voy a dar de mamar a Lucía. Sí, podés. ¿Qué haces? Qué pericito, qué haces, cipochi. Un poco en este que puede pasar muy bien cosas por ahí, porque no solo pasa a bebés, a veces pasa a cosas peores. Yo te digo, estate atenta con lo que pasa. Me voy a quedar total. ¿Cómo estás? ¿Te sirve? No querés que te pres... Vos tenés igual lo tuyo. Pero si querés te pres... ¿Te sacás con esa caldeche? Esto nada, ¿eh? Pero están blanditas. Esto natural, todo natural. No hubo acá, no hubo nada. Me impresiona un poco. Yo me toquí otra leyes porque me caliento. Vamos, ay, qué calor que haces acá. Es así, estamos preparando todo para el calor, pero... Bueno, ¿cómo está la lina? La lucha está re bien, Ana, ¿vas a ir a ver? Ana, mira, ve, le voy a decir todo lo que tiene que hacer. Me operé la boca y soy Kiko. No, no se te nota. Bueno. No, no, te digo, en serio no se nota. Porque me traigo. Es que tuvieras una pelotita de Coca-Cola acá, de chivo, dije. Estás linda. ¿Cómo? ¿Vamos a ir a correr? ¿Vamos a ir a correr? ¿Qué más de semana vamos a correr? ¿Viste? ¿Por qué no vamos a correr? ¿Por qué no se forma? ¡Obvio, Susy! ¡Pero hoy te... ¡Obvio, Susy! ¿Dónde está el balín ese? ¡Ah, bueno! ¿Ya empezamos con Susy? ¿Balín, le dijiste? Sí, sí. ¿Cómo va vos con la cuchina, Bella? ¿La vas a ver? Yo aprendí con vos. Vos sabés que yo te sigo a muerte. Yo soy mi cocinera preferida y mi conductora preferida. Vamos a ver. Me estoy tirando todas las flores. Escuchame. Me siento bien ahora. Sí, no, no. Qué calor, la pepito abajo. Está pepituoso. Este, Balín. Por lactoso, que está allá. Por lactoso. Obvio. Manu. Ah, ahora sí. De otra forma no creo que salga. ¡Shh! ¡Ay! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! No, perdón. ¿No venía la chica? ¿No venía la chica de Playboy? Sí, bueno, ven. ¿Quién es el loro este? ¡Ay, yo, rata! ¿Pero quién sos? Pero vine yo. Te voy a guardar el látigo. Vos no te pedo ni con el látigo. ¡Rescatame, pegame! ¡Vení! Perdón. Señora, ¿usted qué pasó? ¿Usted desde su casa, señal, que venga a torrante y me toque? Vamos, se le quita bloque con el tema de los panqueques. Ven a la calle. Yo te digo algo. ¡Uy, por favor, decíme! Ayer mi marido me dijo, ¿qué pasa con Gaby? ¿Y se banca todo esto? ¿Qué, Gaby? ¿Qué? ¡No te hagas así! ¡Ah, mi mujer! ¡Muy morante! ¡Muy mundo! Ahora, ¿viste qué lindo lo tatuaste? Los tatu que se hizo. Tengo como vos. ¿Qué te pasa? Hay un cachete. ¿Qué te pasó? ¿Qué te lastimaste? Tengo una intriga. ¿Por qué te mueves la cintita así? No, estoy censurada. Me censuraron las mamas ya por exceso. Les pareció como demasiado. No, si querés, libero esto. ¡No! Sí, sacá. 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 Sacá, sacá. Se formó para que le den el mamá. Sí, exactamente. Yo estuve así, estuve un paú, un paú, un mes como para cuerdas. Che, tengo este látigo, pero tengo otro de cuero con bolita de acero en la punta. Me hubieras dicho y me traía el otro. Tenía todo un slip de cuero con tachas. ¿No tenías agua? ¿Tenés un slip de cuero ahora? No, no, vine de Indiana, pensé que venía la chica de... Bueno, bajemos el nivel, que este es un programa familiar, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Levanta el delantal? ¿Eh? ¿Levanta el delantal? No, pues me la saco. Me la saco y se van a llevar una gran televisión. Se van a mover. La televisión engaña. No te saques que te ponga un delantal en la cintura, ¿no? No, deja, deja, negro. Quiero que veas el teleno de la realidad. ¿Qué es eso? Uy. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Me bajó la presión! ¡Me robaron! ¡Para que me bajó la presión! ¡Chorro! ¡Chorro! Aguantá que me bajó la presión. ¡Hace la denuncia! ¡Hace una novia, es un amigo! ¡Piloteámela, Maru! ¡No puedo así! Sí, no. No va. No va. Aparte vos ni hablas, que el otro día te di con la yogineta y que tenés problemas, no te vas a casar con la yogineta. Sí, te pusiste flojo ahí yo. Bueno, no, tenía un chiripa, era... Un contención, un conteno. Un rabino parecía, no sé, un dos ojo. ¿Vos? ¿Vas a morir? ¿Te vas a sacar la campanita porque te va a... está como caluroso? No, no. ¿Qué tenés vergüenza? Aguantá. Si tenés tu lomo, Intiana Jones, el templo de la perdición tercera ministra. Ya le decí el juicio al gimnasio. Ay, parece un nene prolijo. Mirá cómo está ahora. Un nene prolijo. Para el cole. ¡Me cachó! Bueno, basta, dejémonos de jorobar. Basta, que íbamos a hacer. Vamos a hacer panqueques. Vamos a hacer panqueques. Sí, basta, porque esto se está descargando mal. Basta. Mal rú. Vos decís, mal rú. ¿Qué es tan chera que te pusiste? Porque yo te decís, va vos. Obvio. Me encantó. Bueno, bueno. ¿Qué toques el maricil? Quilombo. Quilombo, así de más. ¿Viene la chica de Playboy otro día? Basta, basta con tu... ¿Cuántas te garpa en el bolo este tiene vos? Basta de los bolos. No sé, yo pago yo para venir acá, ¿no? Bueno, Manuel tiene un minuto para hacer panqueques. ¿Para sí? Sí, no se puede. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. No se puede, ¿no? ¿No se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede qué? ¿Qué? Ah, no, yo estoy disimulando. ¿Tenés un minuto? ¿Estás disimulando o qué? No se puede, ya entendimos. No se puede. No, porque se pierde todo. ¿Te quiero? Lejita, para que no lo digas. No, ¿cómo te vuelves? Vos sabés que te amo. Bueno, vamos, Juan. Listo, preparado. ¿Tenés un minuto para hacer panqueques? Sí, no, sí, sí, sí. Vos mirá, un poquito de manteca. ¿Qué te pensás? Un poquito de manteca. Vos nunca nos viste cocinar, pero mirá cómo cocinamos nosotros. Tiene calor, manté que cocinamos la cabeza. No, no será mucho. No, pero si querés que estás caluroso. Mirá que tengo oportunidades para bailar. ¿Estás caluroso? ¿En serio? ¿Cuándo? Hacé lo mismo de esto. Bueno, voy a probar yo. Esperá, esperá, aguantó un poquito aquí. ¿No te pensás que las mujeres no podimos? Sí, espera. ¿Pone la letra? No es así. ¡Ajá! Obedezca a la ama. Obedezca a la ama. ¿Se quedan grandes? Un poquito. ¿Qué tiene la cola? Tiene algo, tiene billetera. Ay, la billetera. De pesa la billetera. Ahora te flagelo por sexy, por lindo, por irótico. Hacéle unos mimos en la cabeza. Tomá, le hago unas mimos. Atalo, atalo, atalo. Tiene, tres, cinco, cuatro, seis, dos, uno. Te digo algo, Valentino es un poroto al lado tuyo. No, aparte, mirá lo que es esto. ¿Qué es este despojo humano? Despojo humano, grosería. No se puede porque esto es rico. ¿Qué es esto? Sí, un rico panqueque, mirá lo que hizo. Me encantan los panqueques porque se puede rellenar de todo. Obvio, re quitísimo, espectacular. Obvio, pero... No, me digo la verdad que esto es... ¿Cuántos hice? Me amedrentaste cuatro. Mirá lo que hice. No, pero mirá lo que hice eso, por favor. ¿Qué hiciste? Es uno. Lo hice por vos, mi amor, para qué ganes. Déjame a mí. Pongas en el rancho... ¡Dale, llame a mí, carachón! ¡Qué parada! ¡En sus marcas! ¡Listo, ya! No la molestes. ¿Vos tenés cinturón? No, no tengo cintura. Todos, 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 mi amor, todos. Dale, Lani. Poquito, estás haciendo un caldo. El mar de... Ponéle ahí más. ¿Qué estás haciendo? No veo la plata. Ahí está. ¿No ves que me pones nerviosa? ¿Te dije mil veces que en la cocina que los chicos duelen? No, 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 no. Es un caldo. ¿Qué estás haciendo? Ayudala, ayudala. Termina, no aprende nada de cocina seguido. Pará, pará. ¡Uy! Pará, pará, aguanta, aguanta, ¿eh? Bueno, está todo bien, no pasa nada. Ahí vamos, ahí vamos. Dale. No, no, se te cae. ¿Qué pasó, Maricín? No te pongas nerviosa, dejálo que se caliente. ¡Uy, agarrí! Yo le doy vuelta a este ya. ¡No te os cae de grieta, por qué! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ayúdala un poquito. ¿Qué hago? ¿Querés bailar? Dale la vuelta a este, este, ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Pone manteca! Va a perder, vos podés creer que va a perder, va a perder, conmigo. No va a perder, no va a perder, no va a perder. Muy bien, otro. Va. Dale. Ahí va. Vamos, el otro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo sacamos? A ver, ponela, ponela acá. Dale, patequita. Maricín, te quiero, Maricín. Ahí nomás. Ahí. No es Maricín, es Baru Botana. Ahí está, ahí está. El otro, el otro. Ahí está. Pásame ese. ¿Qué hace ella? Nada. Nada, nada. Nada hace. No, que me es fácil. Vale, ¿qué es eso? ¿Qué hacemos con ese? ¿Qué hago? No hago nada. Ya está. Sácalo, ya está. ¿Tiene una cocinera de Jaco? ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Te gustó este, cómo te lo dice? Dale, vamos, vamos. Ganamos. Vamos, dale, dale. Bueno, no puedo ser de esa. Vamos, ese, dale, dale, dale. Cuidado. Ahí está. ¿Cómo te estamos con las costas? Sí, no, no, Anita, no podemos. No hacían waffles en Mar del Plata. Yo pensé que fuéramos juntas este verano. Pero se fueron todos bien. Sí, no, Anita. Tienes, cuatro, tres, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno, cero. Lamentable, yo dije que iba a ser fácil que ganara. Yo la conozco, le faltan un par de jugadores. Vos me das como cocinera. Pero hay algo que no puedo traducir en mí. Hay algo que no puede codificar el mensaje del panqueño. No, no, vos yo lo... Fuerza, fuerza, vamos. Decí que la quiero mucho y bueno... ¿Qué es esto? Me salió una... ¿Por qué me salió un panqueño? Y bueno, quedó, sí, quedó, podemos hacer un arreglo floral. Acá arriba, la rosa queda divino. Y bueno, salieron, pero igual salieron, más que el Balín salió. Perdón, es un desastre. No, 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 para, para, no me amedrentes, Maricela, decíselo. Para. No, este es el de él. Por eso, esto tampoco es un dejado, un dichado de virtudes. ¿Querés que te dé mi televisor? No, la quiero mucho, la quiero mucho. Y se afó la prueba. Es una campeona, es una genia, es Anita. ¿Qué se ganó? Un espectacular televisor de Red Megatones. ¡Arriba, Anita! Entonces, lo que tenemos que agradecer es mucho a la producción de Chaco, que la dejó venir. Le mandamos un beso, sí. Estaban grabando, pero les mando un beso a Facundo, a Esperado Fierro a todos. Y te quiero un montón. Yo también. Te quiero un montón. Ay, mi reina, qué linda sorpresa que hayas venir. Sos la conductora más linda de la televisión, la más buena y la... Te amo, en serio. Lo sabes. Me mejor honorá fue. Ahora sí, vos. A vos también llamamos. Bueno, gracias. Bueno, después de este derroche de amor y de compañerismo en el trabajo que la pasamos tan lindo, vamos a hacer el sorteo para ver quién juega hoy en el concurso de la Casa de Gran Ramano. ¿Qué tal, Natalia? ¿Todo bien? A ver, vamos con un buen pilón de cartas al aire. Uy, o sea, que le da ruidita a la urna que no para hasta Mateo. Ahí está. Escribano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? El preferido está todo. Perfecto. Jugamos con Anaí Peralta. ¿De dónde es Anaí Peralta? De Santa Fe, Avellaneda. Jugamos con Anaí Peralta, que mandó su carta por Oca. Por eso se ganan 7 productos, pero se los voy a contar en un ratito. ¿Cómo hizo Anaí para participar? Muy simple. Agarró un sobrecito en blanco, vacío, lo cerró, le peor está en Pellita de Oca y lo mandó a esta dirección. Concurso la Casa de Gran Hermano Casillas Postal Oca, Gran Hermano Código Postal 1428 de Capital Federal. Del otro lado del sobre, puso su nombre y apellido, su dirección y su teléfono y puso Mi Preferido Es. Y eligió a Silvina Luna, quien el sábado dejó la Casa de Gran Hermano. Acordate que son los 12 participantes originales de esta nueva edición de Gran Hermano. No importa si están dentro o fuera de la casa. No juegan ni Maximiliano, que ya salió, ni Javier El Paisa, que es suplente y todavía está dentro de la casa. Acordate que es muy simple participar y podés ganar unos premios increíbles. En un ratito hablamos con Anaí Peralta. Escribá, no le doy la carta. Seguimos con vos, Mar. Sí, puedes tratar de respirar y relajate muchísimo. Bueno, mi amor, te mando un chiqui. Bueno, cuídate, cuídate. ¿Qué pasó? Un besito, chao. Un besito. ¿En la oficina esta? No, mi amor, cuando vos no estuviste, sorry, pero tuve una sección que se llama El Rincón de Teresita. La gente me manda cartas, está desesperada. Me pide consejos. Así que está la línea abierta, producción, sorry, que uso. La línea se llama a la gente y me pide... Ahí está. Es de verdad, ¿eh? Estamos en vivo, ¿eh? A ver. ¿En Teresita? Hola. Hola, hola. Sí, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, mi amor. ¿Qué te está pasando, divino? Bueno, mira, hace tres meses que estoy tratando de comunicarme con vos porque tengo una enorme necesidad de hablar con vos. Mi amor, y trata de no compungirte tanto. ¿Qué le pasa? No, no, ¿estás excitado, puede ser? Bueno, es un poco de una mezcla de todo porque me coño con la televisión, pero... ¿Cuál es tu nombre? ¿Vos quién sos, mi amor? Rodolfo, de Belgrano. No, Rodolfo, vamos al punto porque esto es televisión. Yo hace tres meses que voy a buscarte al canal, salí por Pavón, voy por Mateo, salí por Mateo, voy por Pavón y me tienen mareado, me tienen loco y yo tengo una enorme necesidad. Bueno, Rodolfo, estamos en vivo, Rodolfo. Yo sé que estás un poco mal con mi cuerpo, pero viste, hay una necesidad de tenerme enteramente. ¿Es por tu cuerpo? Sí, no sé, estás mal por eso. ¿Cuál es la cámara esa? Rodolfo, escúchame, mi amor, no puedo estar con vos. Yo tengo otros hombres, no sé... ¿Pero vos sabés con quién estás hablando? ¿Vos no sos Rodolfo el florista? No, yo soy Rodolfo que te arregló el lavarropa y me debes 40 mangos cada dura. Bueno, se está cortando, se cortó, se cortó. Se cortó la comunicación, qué problema. Chicos, tenemos que tener en cuenta la línea, qué cagadita. Se cortó la comunicación. Bueno, no den los teléfonos a cualquiera, mi amor. Me quedó una dudita. Sí, sí, sí. ¿Quién lavarropa a este reloj? Yo el único raparropa que tengo es este y no lo muevo en cualquier lugar. Te aviso. Bueno, chicos, si quieren llamarme, por favor, cualquier consulta, cualquier cosita, vamos a estar acá con Maru. Maru, vos podés responder también con respecto... Porque ahora estás como pipí, cucú, para andar las andanzas, te aviso. ¿Nos vamos? ¿Vamos el corte? Se involucró, me involucró totalmente. Me puede llamar a mi pediatra. Yo hago las anotaciones. Vamos al corte y ya volvemos. 15 mil pesos te podés ganar hoy que hay en el pozo acumulado. No esperes más. Llámanos ya al 0609-111-0080. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De forma, Anaí no está, pero está la mamá que se llama María Teresa. Hola, María Teresa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mariano? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Pero acá sí, muy bien. ¿Contenta, me imagino? Contenta, sí, algo inesperado. ¿Por dónde anda, Anaí? Acá al lado mío está. Ah, ¿está ahí, Anaí? Sí. Ah, bueno, buenísimo. Son fanáticos de Gran Hermano, me imagino. Sí, no se pierde nada esa nunca. Bueno, te cuento y le contás a Anaí que por haber mandado la carta con la estampillita de Oca, se gana este set de productos. Míralo bien. Ya sabés, María Teresa, gorro, las batas de Gran Hermano, acolchado, agenda, reloj, los platos, todos los productos de Gran Hermano ya son tuyos y ya, Anaí, ¿sí? Bueno, muy bien, gracias. La preferida de ustedes es Silvina, que también es santafesina. Sí, ah. Bueno, vamos a encontrar a Silvina en el panel. Las tres primeras chances por una supercomputadora. Vamos, numeritos. El numerito 5. El 5, a ver si está acá Silvina, a ver si está Chibi en el 5. Está Magalí en el 5. ¿Otro numerito, María Teresa? El 9. El 9. A ver si acá abajo está Silvina, abajo de Magalí. Carolina, cerquita, venimos eligiendo chicas. El último número por la computadora. El número 2. El 7, el 7. El 7. A ver, Natalia, si está en el 7, Silvina. Pablito en el 7. No desesperéis. Tres oportunidades más por una tele y una videocasetera. Vamos. Sí. El 2. El 2. A ver si era el 2. Mirá, se había decidido y después... No. Estaba Gonzalo en el 2. Otro numerito, María. El 8. El 8. Estamos viendo un ritmo, un vértigo. Ahí está, Máximo. Y el último número no está Silvina todavía. El 11. ¿Cuál? El 11. El 11. A ver, Natalia. Y ahí encontramos a Silvina, pero tampoco me está escondiendo. Ah, está escondida. Tres oportunidades más por una videocasetera. Vamos, María Teresa. Vamos, Chibi. Sal de ahí, Chibi. Ahí está. Perfecto. ¿Qué te ganaste? Una videocasetera de dónde? De Red Megatoni. Bueno, María Teresa, set de producto de Gran Hermano y videocasetera de Red Megatoni. Además, esta carta yo se la devuelvo al escribano para que él al final del concurso la deposite en la urna y vos participás del sorteo para ganarte esta espectacular casa. Mirá bien, ¿eh? Royal Technologies, el sistema más avanzado del mundo para hacer realidad la construcción de la casa de tus sueños en el lugar del país que vos elijas. Para todo tipo de proyectos porque no son casas prefabricadas, con materiales tradicionales, de la manera más rápida, absolutamente sólida y de cero mantenimiento. Royal Technologies Mercosur. Tecnología al servicio de la gente. A necesidad de renovarse y cambiar de imagen, Casa Blanca resiste. Casa Blanca, pinta tu casa. Y además, la cobertura médica por un año de Humanity International Group. En salud, respetando a la gente. Para asociarse, llame hoy. Un asesor lo está esperando. María Teresa, con todas las cartas que mandes, cuantas más mandes, más gracias tenés participar del sorteo de este espectacular casa. ¿Qué te cuento? Te la construimos y vos ganás totalmente gratis en el lugar del país que vos elijas. Y además, te regalamos 20 mil pesos para que compres el terreno. ¿Sabés cómo es la casa? Mirá, un segundito nada más. Mirá cómo es la casa. Esta es la planta baja. Tenés la entrada, el comedor, la cocina. Esta es la puerta de atrás. Un toalete de recepción, la sala de estar y la escalera que nos lleva a la planta alta. Por aquí viene la escalera. Tenés un holcito aquí de distribución, el antebaño y el baño. Y los dos dormitorios quedan al frente con placares empotrados. Chiche, bombón, la casa. Cuantas más cartas mandás, más posibilidades tenés de ganarlas. Muy bien. Muchas gracias. Les mando un beso. Que disfruten los premios. Igualmente para vos y para Maru, un beso grandote. Muchas gracias. Saludos, Anaí. Chao, María Teresa. Chao, chao. Adiós. Gracias por participar. Seguimos con Maru. Gracias, María Teresa. Bueno, acá estamos nosotros con sedal. Yo quiero saber, ¿qué le pusiste, César? Quedó espléndido. Bueno, al final lo que le pusimos fue la crema para peinar sin enjuague, sedal hidrado aloe. Esa, exactamente. Que está muy buena. Mirá. Le voy a poner un poquitito. ¿Cómo le pones, Claude? Yo me pongo, ¿cómo le pongo? A ver, así. Te pones muy poquitito y es como que lo pones en el rulito y lo vas estirando. Lo estirás y es como que queda la cutícula sellada. Con esto no hay humedad que valga. O sea, los rulos te quedan bárbaros. Sí, César, impresionante. Solución total. Decimos que corte también, así que bárbaro. A un cortecito también. Qué lindo, un poquitito. Qué lindo lo mismo. Yo quiero, me encantó. Pero ya tengo la solución. Me voy a llevar uno a mi casa, ¿eh? Con esta humedad, solución total, sedal. Mirá, impresionante. Así que ponte las piletas, compralo ya. ¿Y ahora dónde voy yo? Ah, vamos para la cocina. Chau, chicos. Espléndido. Chau, César, me encantó. Ahí está. ¿Qué haces? Señora, venga, señora, venga. ¿Dónde va la cocina? No vaya. No vaya a la cocina que tengo este producto. Que mañana voy a estar vendiendo un producto realmente espectacular. La veo con cara de sorprendida. ¿Qué es un jamón? Me dijeron otra cosa a mí. Es una patita de pollo. Pero mañana vamos a explicar a esto. Vamos a ver a Lucía. Vamos a ver a Lucía. Vamos a ver a Lucía. Despacito. No se preocupe, mire. Yo tengo panza ahora. Puedo ir corriendo. No, yo no tengo pan. Yo sí tengo panza. Sí, vamos. Corra, va. Los problemas son yo, no usted. Ahí está. Vaya pasando, por favor. Vamos a ver a Lucía. A ver cómo está. ¿La despierto o no la despierto? ¿Eh? ¿La despierto? ¿Estás durmiendo? No sé. Vamos a verla. A ver. Ahí está. ¿La tenés en la cama, linda, nena? Sí. ¿La está cuidando a alguien? Sí. Ahí está, buenita. Sí. ¿Ya comió? ¿Te puedes comer delante de cámara? No. No, no, no. ¿Es importante? No, no. Ahí está. Mira, mira. Ahora que estamos quedando. Ya vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 mío hablando se te escucha re bien ay estoy nerviosa tenés la tonada cordobesa me encanta un buenazo escucha una cosita elegí los tres platos que más te gustaría comer ahora dale a ver lo que está ahí sí obvio que te gustaría unas empanadas unos huevos fritos una pizza la torta de chocolate vamos una juguera la pizza o pizza o como decís huevos fritos huevos fritos a ver están lindos los huevos fritos mil pesitos muy bien la juguera la cafetera mil pesos espectacular te mando un beso enorme a vos de todo córdoba sí otra para vos te felicito por tu hija y hermoso programa muchas gracias bombón muy bien ahora quedate en línea y ganar los premios y les cuento que mañana por la llegada de luchy tenemos acá tres mil pesos ni bien decís hola maru y además de acá ya llamo ahora así que vino con el pan bajo el brazo luchy pónganse las piletas chau hasta mañana los quiero mucho a todos gracias gracias por donde tanta tanta alegría y pagando por las calles mirando la gente pasar la gente pasar el extraño de pelo largo sin preocupaciones va hay fuego en su mirada y un poco de satisfacción desatribación 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 por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar jamás 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 parado por las calles y CC por Antarctica Films Argentina